Estamos en un sistema patriarcal que determina a través de los roles y los estereotipos las funciones y cómo se han de comportar hombres y mujeres. Se basa en la división sexual del trabajo y unas desigualdades estructurales de género que en el mercado laboral no bajan. Yo sigo analizando la EPA trimestralmente a nivel de Cataluña con enfoque de género y los 10 puntos porcentuales, tanto en la tasa de desempleo como en la tasa de actividad, se mantienen. Hace muchos años que se mantienen, es muy difícil bajarla. Tenemos el trabajo tiempo parcial, hay un porcentaje de 7% de los hombres, 21% de las mujeres. La brecha salarial, hablando de salario bruto anual, estamos hablando de una tasa de un 24%, es muy alta. Claro, si se analizan en parámetros de Eurostat, no sé si lo conocéis, como se analiza el salario en horas, no se ve tanto. Pero analizando el salario bruto anual sale un 24% en Cataluña. Esto es mucha brecha salarial. No me extraña que sea uno de nuestros grupos de trabajo porque es un tema fundamental y que sabemos que también en las empresas es complicado trabajarlo. No me extraña que sea uno de los grupos de trabajo.